Ok, ya estamos de regreso en la Restolana. Ya están todos bien de sus testículos, todos bien. Ya, 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 ya. Muy bien. ¿Tú bien? Sí, a ganadora. A ganadora, como siempre, muy bien. Ahora vamos a jugar el clásico Mijiteriomenómetro. Está muy padre. Muy padre el juego. ¿De qué trata? Es muy complicado tratar de atinarle al Mijitorio cuando estás borracho, ¿de acuerdo? Sí, dicen. ¿Pero has de eso? Para eso están las mosquitas ahí en los Mijiteriomenómetros. Yo me la paso 24-7, pero ahorita están los pedidos. Pero para simular más, lo que vamos a hacer es dar unos qué será que te gusta, unas 20 vueltas en este palo y después intentar orinar con estas botellas directamente al Mijitorio. Quien logre introducir más en el lugar correspondiente será el ganador. ¿Están de acuerdo? Bien, 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 bien. Venga, muy bien, ¿qué tan bien son para controlar, pues, ahora sí que la ves que los fluidos? Es que lo mío es diferente, lo mío es Aguilita. Ya sé, ya sé, por eso esto es nuevo para ti. Vamos a ver qué tal lo haces. A ver. Voy a poner la muestra, muchachos. Ok. Deténme mi orina. Ok. Cuéntenme del 1 al 20, por favor. Vas, vas, Capi. Listo, ¿eh? Venga, aprieten el palo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí estaremos, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 19, 20. ¿Quién es? Estás perdiendo potencia, Capi, estás perdiendo. Te llegué a ver. Ya, ya. Lo que viene siendo el chisgueteo. El granito y... Ahí está. Ay, Dios mío, ¿eh? Oye, pero si son 20 vueltas. Me mareé, son 20 vueltas. 20. Legal, porque yo hice 20. Capi. El siguiente es Adrián Cue. Pero tú tienes experiencia, Capi. En estar per... En eso del mareo. Venga, Adrián Cue. 10, déjamelo en 10. 20. 15, 20, va, ¿eh? 17, 20. ¡Ya, Adrián! Venga. 1, 2, 3. 3. No le grites a mi puta. Va, ¿eh? 3, 1, 2, 3. ¡Ya, ching! No, pues empiecen a contar. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 7, 7. ¡No hagas trampa! ¡No, yo estoy preparado! 5 y ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí está tu harina. Para allá. Más para atrás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oye, muy bien! ¡Ya, ya! Ahora, ahora, me voy a caer. Eso salió muy fácil. Tienes un gran control, Adrián Cueh, ¿eh? Muy bien. Y ya, no, haciendo clases a cualquiera. Sí. Venga. ¡Dimetra! ¡Dimetra! Con pausa, ¿eh? Igual. ¿Tú cómo eres para el control de, digamos, spintres? Soy bueno. La boa. Pero como nunca he estado p***, soy abstemio totalmente, entonces no sé. ¿En serio eres abstemio? Sí. Vamos a ver. ¿Qué se siente? Un chingo. ¡Órale! Muy bien. Venga, ¿eh? A ver. Pero dale con ganas a tus jueces. Con trampas, ¿eh? Voy a decir. Venga, venga, Vic. ¡Que cuente el público! Uno, dos, tres cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, veinte. Venga, vas, 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 es ahí. Júntatelo a la pelvis, por favor. A la pelvis. Eso. Eso. Ve nomás el des***** que estás haciendo. Dos, uno, tres, ya esto, ya. Córtale, chocla, ya. Es nomás el des***** que hizo Vic Metra. Todo salpicado, oye. La señora que limpia se va a enojar. Sí, se va a enojar. La señora que limpia se ve nomás. Qué asquerosidad. Capi, tengo miedo. Nos va a ganar. Para que veas lo que se siente. Yo quiero ver cómo lo hace Vanessa. Mi querida Vandy. Voy a caer en cualquier momento. Llegó el momento de ponerte en nuestros zapatos. Nos va a ganar, se me hace. En nuestros zapatos. Ya que traes pantalón de yo en la secundaria. Oye, esto es moda. Es un moda. Mexicano, Mancandy. ¿Ah, sí? Bándale un saludo. Mancandy, hola. Mancandy, de verdad, todos los cholos te agradecen. Muy bien. Entonces, este, junta tu cabeza al palo para empezar a contar. Ay, Dios. Listo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Dale, Vandy, dale. Nueve, diez, once, doce, nueve. 12, 12, 12, 13, 14, 14, 20. Vas, vas, aquí está tu pipí, póntelo aquí, venga. Ven nomás, vas, para abajo. ¿Qué? ¡Montéalo! No, ahí, ahí, en la pelvis, en la pelvis. ¡Ya, ya! Ya, ya, ya. ¡Oh, ya están mirando todos! ¡Cuidado! Dios mío. ¡Vane! Nada más yo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué lo tenías en la boca cuando estabas dando vueltas? No, no sé. La costumbre, dice. Muy bien. Entonces, a ojo de buen cubero, hay dos personas que funcionan muy bien. ¿Les parece si me acompañan para la parte de atrás de los mingitorios para ver los resultados? ¡Oye, obvio gané! Páseme para acá, por favor. ¡Obvio! Este es mi recipiente. Aquí está el recipiente de Capi, una orina sana, con buena consistencia. Ahí está. Ahí está el recipiente de Adrián Cue. Vitaminado. Vitaminado, ¿no? Como que te acabas de meter. ¡Qué tristeza! Por ahí, mi querido. ¡Ah, la bestia! ¡Neta! ¡Neta! ¡Dios mío! ¡Susión, suión! A ver, nada más es importante decir que el perdedor tendrá que tomar la otra. ¡No! ¡Vamos a los tres! ¡La de los otros! ¡La de todos! Mi querida Vane, ven para acá. Ven para acá para ver el tino que tienes. A ver, Vane. Vane, pasa para acá, por favor. Enséñanos, Vane. ¡Dios mío! ¿Es en serio, Vane? Le hacía falta el avatar. Le hacía falta el avatar, de verdad. ¿Dónde está mi Vanesto? ¡Que lo haga Vanesto! No puedo creerlo. Acompáñenme, por favor, para definir al ganador. Creo que está bastante claro. Pónganlo aquí, por favor. ¡Yo! ¿Me ayudo? Ok. Vanesa tendrá que tomar un poco... No, yo no voy a tomar esto. ...del ganador. Y el ganador, a final de cuentas, por todas las sustancias que se mete, por todos los anabólicos que consume, ¡Adrián Cuérez! Mira, Vane. ¡Felicidades, Adrián! Lo único bueno de esto, Vane, es que después del buche te puedes ir al gimnasio. Un traguito, un traguito nada más. Es más, te puedes ir a hacer cardio. Cruzado, cruzado. No, Capi. Yo el mío, tú el tuyo. No, Capi, esto fue lo horrible. ¿Qué es esto? Nada más quiero recordarles... O sea, voy a tener que arreglar. ...que más adelante en la Red Solana, Big Metra nos canta su rola. ¡Yo no! ¡Mierda, nadie me alcanza! Más adelante. ¡Eh, ¿a dónde vas, Vanessa? ¿A dónde vas? No huyas, Vanessa, Claudio. Regresamos a la Red Solana, pero tenemos que echarlo. No, Capi. ¡Ah, esto es la madre! ¡Ah! 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 ¡Ah!